en este vídeo vamos a crear una presentación de contenidos mostrados a modo de diapositivas los contenidos se muestran en pantallas virtuales y como observaste se puede pasar tocando el botón siguiente o deslizando el dedo sobre la imagen de cada diapositiva también puedes omitir la presentación tocando el botón saltar o tocar la opción no mostrar nuevamente como ayuda visual se incorpora una barra de progreso esperamos disfrutes del vídeo en este ejemplo utilizamos tungabot la versión bonita de MIT App Inventor con esta herramienta construimos un proyecto con dos screens en la primera tendremos todas las diapositivas y la segunda será nuestra pantalla principal los detalles de diseño no se consideran en este vídeo los contenidos que manejamos corresponden a la página de tips y trucos de App Inventor las imágenes en cada pantalla corresponden a íconos de google material icons lo primero que haremos es crear una lista de listas para almacenar el contenido de la presentación cada diapositiva tendrá cuatro componentes imagen título descripción y color de fondo en la lista almacenaremos el título la descripción y el color puedes incluir en tu ejercicio también el nombre de la imagen pero en este ejemplo no lo haremos el título y la descripción los copiaremos desde la página de MIT App Inventor las imágenes son íconos que hemos subido a los activos de la aplicación previamente hemos creado las variables de color que usaremos para el fondo de las diapositivas primero creamos la variable slide setup list y la inicializamos como lista vacía también creamos el procedimiento create slide setup que almacena los valores correspondientes en la lista vacía colocamos el bloque set de la variable de lista y agregamos los bloques correspondientes para crear la estructura de la primera fila luego copiamos y pegamos el contenido y por último asignamos la variable de color esto mismo debemos hacerlo cuatro veces más cambiando el contenido respectivamente hecho esto tendremos la tabla con los contenidos correspondientes a las cinco diapositivas que se visualizarán en la pantalla a continuación colocamos el llamado al procedimiento create slide setup dentro del evento inicializar de la pantalla para que sea creada la lista inicialmente inicialmente le daremos funcionalidad básica a nuestro proyecto más adelante iremos mejorando algunos aspectos creamos una variable contador para controlar el número de la diapositiva que se presenta y la inicializamos en cero ahora en el evento click del botón siguiente colocamos el bloque para incrementar en uno la variable contador si probamos la aplicación la lista ya fue creada y cada vez que presionemos el botón siguiente la variable contador se incrementa en uno pero no se ve nada para ver algo colocaremos el bloque set del canvas imagen asignándole la unión del valor del contador con la cadena .png con lo cual se debe mostrar la imagen correspondiente para visualizar lo que tenemos en la lista es decir el título la descripción y el color de la pantalla haremos lo siguiente usamos el bloque set del texto de título y le asignamos seleccionar ítem de la lista como se puede observar la variable contador la variable contador controla la diapositiva y el índice 1 en este caso se refiere a la columna que almacena los títulos hacemos lo mismo con los bloques set de descripción y color de fondo de la pantalla teniendo cuidado de usar el índice correcto según la tabla para evitar el desbordamiento en el índice debemos crear una condición y reacomodar los bloques correspondientes con los arbres de la pantalla seguimos con los seis todas las para completar la funcionalidad básica de nuestra aplicación colocamos los bloques para que cada diapositiva tenga un color de fondo diferente también modificamos el valor inicial de la variable contador y el valor final de la condición hasta aquí ya tenemos la funcionalidad de la aplicación la funcionalidad básica de nuestras diapositivas en el próximo video veremos como completarla y optimizarla usando algunos procedimientos agradecemos tu tiempo para verlo y también tus comentarios si quieres más videos como este no olvides colaborarnos con un like, suscribirte y compartir en redes sociales y también te lo dices gracias por ver el video y también te lo dices y también te lo dices